Muy buenos días a todos, feliz jueves. Arrancamos con los mercados rebotando fuerte. En sí lo que está pasando es el reporte de inflación llega y nos dice que la inflación subió un poco menos de lo que se está esperando, pero subió más comparado con el mes pasado y subió en vez de bajó comparado al mes pasado de manera anualizada. Por primera vez en 13 meses es un rebote de la inflación, pero fue menos de lo que se está esperando. La inflación subió 3.2% de manera anualizada comparado con el año pasado y 0.2% comparado al mes pasado. Esto es más alto que el 3% del mes anterior, pero menos de 3.3% que es lo que se está esperando. Entonces los mercados explotan, todo el mundo está muy contento, malas noticias, son buenas noticias. Sube la inflación, pero eso significa que el Fed entonces no va a subir las tasas tanto. Es lo que parece porque no subieron tanto como se está esperando. Al final del día es más o menos lo que estamos viendo porque el Dow Jones está arriba 0.57%, el S&P 0.65% y el Nasdaq 0.91%. El oro también va a la alza con 0.47%, sin embargo el petróleo es el que está a la baja con 0.85% a la baja el día de hoy. En sí es básicamente un rebote después de una semana bastante mala hasta ahora. Hemos tenido tres días de baja fuerte. Así que muy bienvenido a este rebote. Pero vamos, cuáles son las empresas que más están moviendo en el premercado. Y empezamos por Capri y Tapestry. Capri son los dueños de Versace, Jimmy Choo y Michael Coors. Están arriba 57%. Y sin embargo Tapestry está bajo 3.2% en el premercado. ¿Y por qué? Es porque Tapestry al parecer va a comprar Capri por 8.500 millones de dólares. Tapestry por cierto son los dueños de Coach y de Kate Spade. Pero ahora van a ser dueños también de Versace, Jimmy Choo y Michael Coors. Y las marcas de lujo se están consolidando aún más. Estamos viendo eso bastante en el mercado de marcas de lujo. Bueno, claramente sabemos que LVMH es un conglomerado gigante de marcas de lujo. Pero pues al parecer Tapestry quiere empezar a competir ahí de manera correcta. Después Applovin, la empresa de tecnología, está arriba 25.8% porque el desarrollador de videojuegos dijo que espera entre 780 y 800 millones de dólares en el trimestre actual. Bastante más que lo que se está esperando, que eran 741 millones. Y aparte reportaron ingresos superando expectativas y están arriba 25.8%. Parte de esto también se debe a la euforia en el mercado en el día de hoy. Después Sonos, las bocinas para las casas y demás, están arriba 5% después de que superaron expectativas de ingresos. Con 373 millones de dólares en ingresos, que son cerca de 40 millones de dólares más de lo que se está esperando. Así que muy bien. Y por cierto, una estadística bastante chistosa, bueno, no chistosa, sino interesante, es que ve lo bueno que son las empresas fijando sus propias expectativas de ingresos y luego superándolas. Más de 4 quintas partes del 90% de las empresas del S&P 500 que ya declararon, o sea, más bien, el 90% ya declararon de las empresas del S&P 500. De ese 90%, 4 quintas partes ha superado las expectativas de ingresos. Eso nos dice que simplemente es el juego el que juegan, diciendo, estas son mis expectativas y luego las superan y listo. Y siempre es lo mismo porque al final del día la gente siempre está bastante contenta al ver cómo se superan expectativas. Pero no estamos poniendo atención a que están vendiendo menos que lo que están vendiendo el año pasado y su evaluación está más alta de la que estaba el año pasado. Eso debe ser un problema serio que no deberíamos estar permitiendo, pero bueno, eso es mi opinión nada más. Después Alibaba está arriba 3.8% después de que igual superaron expectativas de los analistas y elevaron sus expectativas para el resto del año. Después Wynn Resorts, los casinos, el operador de casinos, está arriba 2.2% igual porque superaron expectativas con ingresos de 1.600 millones de dólares, que son 60 millones de dólares más de lo que está esperando. Después Walt Disney está arriba 2%. Y esto estuvo chistoso porque tienen reportes mezclados. O sea, superaron expectativas en utilidades, pero fallaron en expectativas de ingresos. O sea, y aparte son menores comparados con el año pasado. Y todo esto se debe por... Perdieron una baja de 7.4% en sus usuarios de sistemas de streaming. Sin embargo, sus parques, diversiones, hoteles y cruceros tuvieron un alza bastante fuerte y con eso compensaron y superaron las expectativas de utilidades. Sin embargo, en ingresos generales están a la baja. También por todo su rama de entretenimiento va a la baja simplemente por la huelga de los escritores y de los artistas. Entonces, pues simplemente es lo que estamos viendo de esa manera Walt Disney. Pero su acción está arriba 2% por varias cosas. Uno, por anunciar que están entrando al mundo de las apuestas deportivas. Y dos, porque anunciaron que están subiendo el precio de la gama más barata de sus streaming services, la con anuncios y la más cara cerca de 27%. Entonces, eso hace que sus ingresos inmediatos sean mucho mayores y puedan eliminar esas pérdidas en sus sistemas de streaming. Y pues claramente es lo que vamos a estar viendo. Sin embargo, seguramente van a perder bastantes más usuarios gracias a eso. Y bueno, después Trade Desk, perdón. La empresa de tecnología de publicidad digital está arriba cerca de 1% porque reportaron ingresos de 464 millones, que son 9 millones más de lo que se está esperando. Después Six Flags está abajo 3% después de que los parques de diversiones reportaron ingresos menores de lo que se está esperando. Y por último, Ilumina, que es obviamente la empresa de fabricante de focos y iluminación, está abajo 4.6% porque redujeron sus expectativas para el resto del año. Y bueno. ¿Cuál considero un precio adecuado de Tesla para comprar? Déjenme ver en dónde está Tesla valuado. Y ya les digo. A ver. Tesla. Están valuados en 767 millones de dólares. Pero es aquí donde está mi problema. Están 8 veces, valuados en 8x sus ingresos totales y 42.6x su flujo efectivo. Cuando esa valuación de flujo efectivo llegue más abajo, o sea, como a... O sea, literal casi la mitad. O sea, yo compraría Tesla abajo de 150 dólares por acción. Esa es mi opinión. Pero, o sea, ahí se me haría una buena compra porque ya compensa con sus ingresos futuros y su crecimiento actual. Antes de eso, no me tiene sentido. Simplemente está muy cara. O sea, más bien, ya está contando los ingresos futuros de los siguientes 20 años a la valuación de hoy y pues... O sea, entiendo. Tienen Elon Musk y siempre están haciendo cosas nuevas y demás. Pero al final del día tienen que llegar a esas expectativas y tienen que estar compartiendo. ¿Qué ha pasado con Origin? Origin Materials. No sé. ¡Wow! ¿Abajo 60%? Ok. Esa dolió. No sé qué esté pasando con ellos. Vamos a ver. Reportaron expectativas. Reportaron sus ingresos del segundo trimestre. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Ah. Ok. 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 Tienen efectivo equivalente 218 millones de dólares. Ingresos de 7 millones. Gastos operativos de 14.4 millones. Una pérdida de 6.3 millones. Flujo efectivo. Pérdida de 11.7 millones. Ok. Y. Pues. O sea. Siguen. Simplemente por el efectivo que tienen en manos. Siguen bastante bien. Pero. Pues. Generó miedo en el mercado. Y se fueron directito al suelo. Qué locura. Bueno. Puede ser una buena oportunidad de recompra. Pero bueno. Nvidia. Abajo 5%. Creo que Rivian sigue las mismas bajas. Que estaba como 2 o 14. Ni de chiste. No creo que vuelva a tocar esos precios. Este. En un buen rato. Pero bueno. Ya abrió el. El. El mercado. Vamos a ver. Qué. Es lo que está pasando. El VIX. Obviamente. Va a la baja 5%. Eh. Wow. Origin Materials. Qué locura. Eh. Capri Holding. Ya habíamos dicho. 57% arriba. Intel. Está arriba 1.3%. Alibaba. 1.7% para arriba. Plug Power. Eh. 11 para la TIR. Está 1% arriba. Después de haber perdido casi 20% en 2 días. Eh. App Lovin. Está 30% arriba. Lee Auto. 5% arriba. Sony Group. Está 3% arriba. Y. A la baja obviamente. Eh. Origin Materials. Ginkgo. Eh. Bioworks. Tapestry. Bank of. Ah. Los. El microsector de bancos. Eh. Está a la baja. De bancos regionales. Continúa la baja. Penn Entertainment. Está bajo 4%. Después de ayer haber subido 13%. Al parecer la gente está un poco incómoda con cómo pasó todo el trato con Dave Poirner. Que por cierto que crack. Compré Roblox ayer en el mínimo. Excelente. Este. Nosotros por ahí estuvimos cuando hicimos el. El. La doblada en Roblox. Después de su caída. Y ya van otra vez. A la alza. Walt Disney está arriba. 2.6%. Y. Y bueno. Eh. Estas son las más activas. Cómo veo el ETF de litio para invertir. Hay muchos. Hay ETFs de litio de. 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 Mineros pequeños. Hay ETFs de litio de mineros grandes. Hay. Eh. Un ETF que. Simplemente sigue el precio. De. De litio como tal. Este. Cómo veo. Align. Creo que la checamos. Hace. Muy poco. Align Technology. Déjame ver. Qué es lo que está. Pasando con Align Technology. Ah. Una empresa de. Ortodoncia. Manufactura de. De. Scanners digital. Invisalign. Clear Orthodontics. Eh. 26.900 millones de dólares. Envaluación. Uy. Sus múltiplos. Están bastante altos. Como si estuvieran creciendo. Como empresa de tecnología. Siendo yo. Una empresa muy grande. No me llama mucho la atención. Cómo veo. PayPal. Eh. Eh. Lo veo. Interesante. Eh. Está bastante castigado. Lleva dos años. En caída libre. Eh. Acaban de anunciar. El tema de sus. Tablecoin. La PayPal. USD. Pero. Honestamente. No. No es nada nuevo. O sea. No. No. No agrega nada de funcionalidad real. A su. A su plataforma. O sea. De todos modos. Ya puedes mandar dinero. De cuenta a cuenta. Entre. O sea. De. O sea. Lo único que van a hacer. Es que si quiero mandar dinero a alguien en México. Puedo mandárselo en. En PayPal. USD. Y no tengo que pagar por la conversión. Para mandárselo en pesos y demás. Pero en general. No. O sea. No veo usabilidad. Eh. Mayor. De lo que ya tienen. O sea. No. No. No es algo. Tan novedoso. O algo que cambie su estructura completa. Lo único es que facilita las transacciones para ellos. Sin duda. Y seguramente le reduce su costo operativo. Entonces. O sea. Lo veo bien para ellos. Pero. No. No es nada. Que nos agregue a nosotros. Así como que. Es wow. PayPal. O sea. En general. Siento que. Que vale más la pena. Hasta. Block. Por la aplicación Cash App. Por todo. Pues. La cantidad de dinero que se mueve por ahí. Y las comisiones que están generando con eso. Eh. ¿Dónde recomiendo? Comprar acciones. Depende del país en donde estés. O sea. Obviamente hay distintas plataformas para comprar acciones. Dependiendo del país. Virgin Galactic. Hoy hacen su primer vuelo comercial. Con personas comunes. Después de mucho tiempo. Virgin Galactic. Le falta mucho tiempo a Virgin Galactic. Para empezar a ser rentable. Y. Hay demasiadas cosas que pueden pasar. Yo no estaría invirtiendo ahí honestamente. Eh. Tenía posibilidad de ser WeChat occidental. Y se quedaron atrás. PayPal. Sin duda. De acuerdo contigo. Eh. ¿Qué pasó con el fondo? Con el tío Salo. Nada. O sea. ¿Cómo que qué pasó? Pues seguimos operando. Les vamos a dar una actualización. De los dos negocios. En los que ya se invirtió. Estamos a punto de invertir en un tercero. O sea. Sigue operando. O sea. No. No es. Simplemente nada más. No podemos estar hablando de eso todos los días. O sea. Se vuelve un poco redundante. O sea. Y menos cuando no hay nada nuevo que contarles. O sea. El dinero que se ha recibido. Se ha invertido. Y. Lo que tenemos en caja. Se va a invertir. Y es. Es básicamente lo que hemos estado haciendo. Eh. ¿Qué opina el crowdfunding inmobiliario para empezar bien raíces? Está bien. O sea. Escoge bien a más los proyectos. Y. A las personas que van a manejar los proyectos. Sobre todo. ¿Cómo vio Disney? A mí. En lo personal. Me encanta Disney simplemente por su biblioteca. Sus servicios. Sus distintas ramas de. 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 De ingresos. Y. En cuanto a entretenimiento. Son bastante. Eh. Adelantes. ¿Con cuánto se entra en el fondo? El mínimo de inversión son 500 dólares. Eh. Eh. ¿Sabes? The. Albemarle Corporation. La empresa fabricante de químicos. Pues no sé mucho de ellos. Pero. vamos a ver Alvin Marley Lithium America será bueno perdón pero o sea tienes que ver una vez o sea ver los holdings de esa o sea del ETF y tienes que analizar los holdings porque cada uno tiene distintas empresas en las que están invirtiendo si te laten esos holdings los que están invirtiendo específicamente ellos perfecto o sea está súper bien pero Lithium America suena que están enfocados en empresas que producen litio en Estados Unidos cuando realmente los productores más grandes de litio están fuera de Estados Unidos pero o sea puede que sean una buena una buena compra porque están creciendo o sea hay demasiados factores que pueden afectar a los ETF y más cuando son diversificados y tienen muchas distintas inversiones Alvin Marley Corporation 22 mil 700 millones dólares van a la baja en lo que va el año también estadísticas ok wow están muy bien sus estadísticas comparado con sus márgenes de rentabilidad y demás Alvin Marley Corporation ahorita la revisamos un poco más como ves ese MR para comprar más ahorita ahorita lo checamos en el grupo privado pero sin más ni más Alibaba está ya en 5% arriba vamos a ver en qué cierran estas empresas Amplobin está ya no más 21% arriba Alibaba 5% a la baja Penn Entertainment está 6% a la baja Flow Power Armark Trending Disney está perdiendo toda su subida no más está .7% arriba Roblox 4% arriba y bueno los índices cierran a la alza bueno cierran nuestro en vivo con .94 al alza el S&P .92 al alza y el Nasdaq 1.08% al alza excelente ojalá y tengamos un excelente día el día de hoy que tenga un excelente jueves nos vemos mañana cuídense mucho